Estamos aquí con Ernesto Sevilla, muy buenas noches Ernesto. Buenas noches. Bueno, ¿qué os esperas de esta edición de los Oscars? ¿Qué película es tu favorita? Bueno, yo tengo dos cosillas claras. Esta noche yo lo que ya espero es que Leonardo DiCaprio se lleve el primer mejor actor y mejor película, Mad Max. Luego ya lo demás, ya me da un poco más igual, pero vamos, quiero que esas dos cosas ocurran. ¿Por qué Mad Max en este caso? Porque me encantó, me parece una película perfecta. Y además es una película, me parecería guay que se llevara Oscar a la mejor película, una película de acción. Una película de acción que además está muy bien hecha, pero tiene pocas ambiciones en cuanto a la historia. Es una película de acción pura y dura. Entonces me parecería valiente que se llevara el Oscar una película así. Pues te quiero poner un reto, si me permite. Si voy a hacer tres preguntas sobre los Oscars y si me aciertas dos de tres te doy un premio, ¿vale? Vale, ¿sobre estos Oscars o sobre...? Estos Oscars. Vale. Vale, de todas las nominadas, ¿cuál es la película más nominada? El Renacido. Perfecto, muy bien. Bueno, esto te lo vas a saber seguro. De estas películas, ¿qué es la película protagonizada por Chalisteron? ¿Cuál de las películas nóminas está protagonizada por Chalisteron? ¿Por Chalisteron? Por Chalisteron. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo. Era Mad Max. Bueno, esta a lo mejor te la sabes. De las películas nominadas hay una que trata de unos periodistas que ganaron el premio al mejor Pulitzer. ¿Qué película es? Eh, joder, ¿la gran apuesta? ¿Puedo algo así? No. ¿Eh? Venga, te voy a hacer otra pregunta extra. Vale. ¿Qué actor era Spongebic? ¿Qué actor es el actor que más esperado es que se gane un Oscar después de cuatro nominaciones? ¿Leonardo DiCaprio? Perfecto. Muy bien. Pues te acabas de ganar una de las cosas. ¿Vale? Esa es una de las cosas. Muy bien. Y, bueno, espero que las disfrutes. Un saludo para la web Movies. Un saludo para la web Movies.